En primer lugar, en el marco del programa Precios Cuidados, se ha acordado con las empresas del sector y la red de comercialización una canasta escolar. Esa canasta escolar en realidad tiene 3 versiones, voy a explicar bien a gusto cada una de esas versiones. Lo que puedo decir es que con respecto a la canasta escolar anunciada el año pasado hay diferencias, se han agregado nuevos productos, ahora tenemos 55 productos que forman parte de esta canasta y por otro lado, el incremento comparativo de los precios de la canasta del año anterior y de esta llega a un 23,9%, prácticamente 24%. Ustedes recordarán toda la polémica que se levantó en torno a las leyes de defensa del consumidor y defensa de la competencia, leyes llamadas regulación de las relaciones de producción y consumo. Eran 3 leyes que aprobó en septiembre el Parlamento, una de ellas, la vinculada al observatorio de precios, ya está reglamentada, pero hoy en boletín oficial ha salido con la firma de la Presidenta de la Nación la reglamentación de las otras 2 leyes, la 26.991, que es la nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, y la 26.993, nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo. Se han aprobado las leyes, hoy las estamos reglamentando para que el consumidor y el pequeño productor disponga de un canal, de una ventanilla en el Estado que tenga capacidad efectiva de respuesta. Se nos ha criticado muchas veces porque dicen que estamos enfrentados con el sector financiero, con los grandes exportadores de cereales, han dicho un montón de cosas, la verdad que no es la idea y el objetivo del Ministerio estar enfrentado con nadie, lo que sí sabemos bien es a quién tenemos que defender, porque no son precisamente los más grandes los que no pueden defenderse por sí mismos, sino los consumidores, los pequeños productores, los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes que ven que este movimiento económico de concentración los deja desamparados. Al amparo de todos ellos es que sale el Estado a través de estas medidas y funcionan cuando se involucra la sociedad. Pudimos llegar a un acuerdo con 3 actores diferentes. En primer lugar, con la Asociación de Supermercados Unidos, que es la que representa las grandes canales de supermercados, con las cuales originalmente se lanzó el programa Precios Cuidados, que acordamos una canasta con 55 productos relacionados con la canasta escolar, que va a estar disponible en 2.000 bocas de expendio a lo largo y a lo ancho del país y que va a tener un precio único en todo el país, esto es importante, salvo la Patagonia, donde se reconocen los costos de logística y distribución, y que en este caso, respecto a lo que anunciamos hace exactamente un año, suma 23 nuevos productos. Los 23 productos que se están incorporando, si uno agarra los precios del mercado y se fija cuánto se pueden conseguir en promedio, estos productos estamos generando una reducción del 9% de los precios, es decir, estamos sumando nuevos productos que hacen que sea más accesible para todos los escolares la canasta de bienes que necesitan para el normal desarrollo de las actividades en las escuelas. También en el marco de lo que es el desarrollo de la Red Federal de Comercio de Proximidad Argentina, es decir, la Red Comprar, que es la pata de Precios Cuidados que tiene como objetivo llegar a los comercios más pequeños, a las empresas más pequeñas y que todos puedan ser parte de la política de Precios Cuidados, también hemos llegado a un acuerdo para tener dos kits escolares, en el primer caso un kit que sale 65 pesos y en el otro un kit más completo que sale 100 pesos, que va a estar disponible en los distintos comercios que están adheridos a la Red Comprar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!